Y mucha atención, hasta las instalaciones del hospital Rubén Cruz Vélez fueron llevados en primera instancia dos jóvenes quienes resultaron heridos tras un atentado con arma de juego en inmediaciones del barrio La Quinta, cerca al cementerio central. Los hechos se registraron hacia las 10 de la noche. La joven recibió dos impactos de bala y el joven que la acompañaba tres impactos. Fueron estabilizados y se encuentran estables. Las autoridades investigan los móviles de este atentado.